No hay virongas ¿Qué están las virongas, Karen? Saca el periculo Saca el periculo Saca el periculo ¿Qué dijo Valerita? ¿Qué dijo Valerita? ¿Qué dije? Que se sacaron las virongas ¡Oh! Salud 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy ya te quiere matar! ¡Ah, que sí, en sencia! ¡Ah! 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 Proyecto ¡Ah! ¡Hala A 23 Adios C aumento ha Copyright Mivic Pasó muchas noches pensándote Tengo otro pedo Déjame ver el video No, ahora otra vez Qué padre chupo de Brian Lo andaba esperando Un pedazo, güey Aquí me hace una crensa de acá, noy Un pinche En el convento, una madre aquí y otra allá Arregladita, enséñese Pague 10 pesos para que se la dejen con madres Es lo que hago Es lo que hago Y le salió con caldito Estos flameados Para que no hacen reír Tiene la culpa Se levantó de la silla Resorte Voy a mi barbero y me la hace ¿Cuándo? Yo siempre te la miro así toda pinche Parece que hay una nube ahí, güey Porque cuando voy me la hago no estás Te voy a llevar para que te la arreglen Hell no Vas a ver ¿Vas a pagar? Yo te la pago Pero de aquí en adelante Tú te la vas a estar arreglando Yo siempre me la arreglo No, que vayas que agarren ahí con los pinche chinos Te cortan el pelo Dile a la vieja Arreglame la barba por favor No saben ahí Yo puedo ir con otra persona Tal vez con el J donde voy yo Que me tonto Con el J ahora ya Pero ya no está aquí para El J ahí Chalpea Sí, güey Es que la traje debe ser arregladita Acá chivas Ahí tengo mi pomada para ¿Cuál pinche pomada? ¡Baletina! Ya, 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 mándale para allá ¿Qué? ¿Qué? Son para flexear No se asusten Gocho, así es la rollo Una vez al año No, pero si quieres hacer el pan no hay pedo, se te agradece No, pero esto lo voy a poner a hacer algo Oh también Ah, los nuevos chutes Ah, no te hagas Ah, no te hagas Ah Ah No te hagas Los canciones, güey A ver, a ver Eso ya hay en los canciones, güey ¿Qué son, qué son? Son Son No, no te hagas No, no te hagas No, no te hagas No, no te hagas 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 Valentina No te hagas No te hagas No te hagas No te hagas Esquire No te hagas No te hagas Lo haré No te hagas Por acá Seguí Ya Ya ¡Gracias!